Hola, hola, todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una elitona que vive en México. Y bienvenidos a este primer video del año 2024. Espero la hayan pasado bien y que hayan empezado bien este año. Año del dragón, creo, por ahí estuve leyéndolo todavía. Digamos que no empieza por ahí en febrero. Va a empezar el año chino, por si ustedes creen en esto, obviamente. Y pues se supone que el dragón simboliza la nobleza, la fuerza, la suerte, el éxito, el talento. Entonces, es una parte de las cosas que yo les deseo. Siempre les deseo todo lo mejor. Yo pienso que tener éxito, tener talento y tener fuerza, digamos así, en algunas, al menos, cuestiones de la vida es muy bueno. Y obviamente les deseo mucha salud, mucho amor y pues todo lo mejor, digamos, que posible en este año. Que, pues, ¿cuántas cosas malas menos, digamos así, en su vida este año 2024? Muchísimas gracias por haber estado conmigo todo el año pasado y los años anteriores, obviamente. Espero que se queden este añito también. Y pues que también compartan mis videos con otras personas. Que, pues, más personas conozcan a mi país desde, como dicen, desde la boca de una lituana, digamos así. Y, como siempre les digo, siempre me pueden dejar sus sugerencias o peticiones en los comentarios para, o sea, ideas para futuros videos. Y nada, creo que lo mismo hice el año pasado. Si no lo recuerdo mal, el antepasado no me acuerdo. Pero, pues, quiero empezar este año como, pues, con un videíto, digamos que ligero. Pero puede serles, pues, curioso, interesante de alguna manera. Ya desde el título ustedes pueden ver que el día de hoy quiero compartirles cómo se llaman sus países en lituano. O sea, cómo se escriben los nombres de sus países. Por ejemplo, México o Chile o España, por ejemplo. Cómo se escriben y cómo se llaman o cómo se dicen los nombres de sus países en lituano. Así que si les gustaría escucharlo y leerlo, obviamente, quédense a ver este video. Y, bueno, entonces, como les digo, quiero empezar el año con algo, pues, ligerito, un tema ligero. ¿Qué es lo que sigue? Todavía no sé, pero ya saben que yo grabo videos con tiempo, digamos así, para que, pues, no quedarme, digamos que, sin ideas. Y, bueno, ya busqué el mapa de América Latina. Lo que son los países de América Latina o son considerados, digamos que, países de América Latina. Si por alguna razón se me escapa alguno, pues, me lo pueden dejar en los comentarios. No se enojen conmigo. Y, este, y puedo hacer, no sé, una segunda parte. Voy a ver cuánto me tardo con esto, digamos así. Este, si veo que me voy tardando mucho, pues, igual y haga dos partes. O estoy incluso pensando que, a lo mejor, ustedes me dicen, les parezca una buena idea, digamos así, también, hacer como, sí, como una segunda o tercera parte de este video. Y decirles cómo serían las nacionalidades, ¿no? De esos países, o sea, mexicano, colombiano, este, chileno, peruano. O sea, cómo se diría o cómo se dice en español, digamos así, este, la nacionalidad de cada país. Bueno, gente de esa nacionalidad, así que me lo dejan saber en los comentarios. Pero, bueno, este, primero voy a empezar por España, porque es un país en Europa que habla el español. Y, pues, gracias, o lamentablemente, como quieran llamarlo, este, a España, es que en muchos países de América Latina se habla el español. Así que, por cuestiones históricas que todos conocemos, yo creo. Entonces, este, voy a empezar por España y en lituano, España, o sea, no reino de España, sino que España, simplemente, no voy a decirles así como que República de no sé qué, o República Democrática, o República, lo que sea. No, simplemente así, sencillo, digamos así, lo vamos a dejar. Entonces, España en lituano es Hispania, Hispania, les dejaré en la pantalla cómo se escribe. Se dice Hispania, Hispania, Hispania. Y, bueno, seguimos. Voy a empezar desde arriba, digamos así, del mapa. Este es el mapa que tengo. Y, pues, arriba está México, obviamente, de este lado del mundo, o en las dos Américas, hay más países, este, pero no en todo se habla el español. Incluso no en toda América Latina, obviamente, se habla español. Pero, bueno, vamos a empezar por México, que es lo que, bueno, empezar, más bien seguir, que es el país donde yo resido, donde yo estoy. Y, pues, México en lituano es Mexica, Mexica. Como pueden ver, no tenemos la X, bueno, en el abecedario lituano no existe. Y, pues, es KS, Mexica. Y sí es en femenino, muchas veces, bueno, a la gente le, bueno, aquí a los mexicanos, a las veces que me han preguntado cómo es México en lituano, les da risa que sea en femenino. A mí no me da risa porque, pues, es algo muy natural, muy normal, digamos así. Así que, este, o sea, esos cambios, esas diferencias son normales. Así como España en lituano también es femenino. Obviamente, en español también es femenino. Pero sí me explico, o sea, posiblemente algunos no sé si les parezcan como curiosos. Pero sí, en lituano, México es Mexica. Luego, vamos bajando en el mapa. Sigue Guatemala. Guatemala, Guatemala en lituano es Guatemala. Guatemala. Simplemente en lituano no tenemos nuestras propias palabras, digamos así, lituanas que tengan U-A, digamos así, G-U-A, tal vez como Guadalupe. Entonces, cambiamos por la U-V. Guadalupe, por ejemplo, el nombre sería también Guadalupe, Guadalupe. Así que Guatemala es como que la misma regla. Entonces, Guatemala en lituano es G-W-A-T-A-M-A-L-A, G-W-A-T-A-M-A-L-A y también es en femenino. Luego sigue Belize. Es un país donde, o sea, de América Latina donde no se habla el español. Pero bueno, se lo voy a mencionar en este caso porque es parte de América Latina. Y en lituano es Belizes. Belizes. Como pueden ver, tiene la Z. La Z se pronuncia de otra manera en lituano. Ya tienen todo el abecedario aquí en este canal ya analizado, por así decirlo. Y Belize o Belizes es en masculino. Seguimos con el Salvador. Y en lituano es sin el L, vale la redundancia. Y es simplemente Salvadoras. Salvadoras. Digo, sin la república, todas esas palabras. Es Salvadoras. También si es nombre de la persona sería Salvadoras. Y es en masculino. Luego sigue Honduras. Ahorita voy a pasar a las islas también. Pero bueno, seguimos ahora en este estrecho, por así decirlo. Bueno, estrecho no es estrecho, pero es aparte, digamos así, de América Central. Entonces es Honduras. En lituano la H sí se pronuncia. Así que Honduras en lituano es Honduras. Honduras. Y la U es larga. Tiene un palito, digamos así, una rayita. Para que, si no la ponemos sería Honduras. Honduras. Y no es Honduras. Honduras. Y es en masculino. Luego seguimos con Nicaragua. A ver si se les ocurre cómo podría ser por la terminación que tiene. Ya les mencioné hace un minutito otro país que tiene una combinación parecida. Que es Guatemala, ¿no? Aquí Nicaragua. Nicaragua. Así que sí, es la misma regla básicamente. En lituano es Nicaragua. Nicaragua. Es decir, con la V. Y es en femenino. Seguimos con Costa Rica. En lituano sería lo mismo, nomás que... Digamos que la C en lituano no se pronuncia de la misma manera como en español. Así que simplemente cambiamos la C por la K porque ese es el sonido. Digamos que en lituano el mismo sonido como la C en español en algunas palabras. Entonces sería Costa Rica. Costa Rica. Nomás que con la K y no con la C. Y es en femenino. Luego pasamos a Panamá y pues es muy fácil si ustedes son panameños, si viven en Panamá, en lituano es Panamá. Panamá sin el acento escrito. O sea, el acento sí existe, nomás que no lo ponemos por escrito, digamos así, en las palabras en lituano. Así que pues se escribe de la misma manera, solamente sin acento y se pronuncia, digamos que de la misma manera. O sea, ustedes en la última app la pronuncian como un poquito más larga, nosotros como un poquito más corta, pero creo que la diferencia es muy mínima en este caso. Así que Panamá es Panamá, Panamá y es en femenino. Bueno, pasemos a algunas islitas antes de que se me olvide, digamos así. Vamos a mencionar a Cuba. Y de nuevo aplica la misma regla como con Costa Rica. Este, la C en lituano no se pronuncia como la C en español, así que la cambiamos por la K. Es Cuba. Cuba, la U es corta en lituano, no hay que poner ninguna rayita. Y empieza con la K, Cuba y es en femenino. Luego es Haití. Es otro país donde no se habla el español, pero bueno, se supone que forma parte de América Latina. Latina, entonces Haití de nuevo, como viene con la H, pero la H sí se pronuncia en lituano. Entonces es Haitis, Haitis, si le agregamos una S al final, Haitis y es en masculino. El vecino de Haití es la República Dominicana y en lituano es Haití, pues República Dominicana, ¿verdad? O sea, es todo el nombre completo, digamos así. Bueno, a veces sí he escuchado decir Dominicana, la Dominicana. Pero bueno, en lituano es Dominicos Respublica, Dominicos Respublica. Como pueden ver, primero va la palabra Dominicana y luego República. En cualquier caso, realmente, República Mexicana también sería primero Mexicana, luego República en lituano. O sea, cambiamos de puesto de lugar, digamos así. Entonces, y Dominicano o Dominicos, como pueden ver, se escribe con la K al igual que República o en lituano sería Respublica. Entonces, Dominicos Respublica y es en femenino. Seguimos con otra hermosa isla que es Puerto Rico, donde sí se habla el español, aunque bueno, técnicamente no es un país libre e independiente. Pero bueno, forma parte de América Latina, se habla el español y se parece un poquito a Costa Rica en el sentido de que de nuevo tiene la C. Y en lituano es Puerto Ricas. Puerto Ricas. Sí, o sea, cambiamos un poquito también la terminación. O sea, dejamos puerto tal cual, pero a la segunda palabra sí cambia un poquito. Puerto Ricas y es en masculino. Bueno, otro país que aparece en este mapa, así que lo voy a mencionar. Sé que hay más países más chiquitos, pero bueno, en este mapa aparece que es Jamaica. Es un país anglohablante y bueno, tiene su idioma criollo también. Forma parte de América Latina. Así que en lituano es Jamaica. Jamaica se escribe con J, no nos queda la J, se pronuncia de otra manera en lituano. Y la C la cambiamos por la K, así que es Jamaica y es en femenino. Bueno, regresemos al continente. Digo, hay muchas islitas por ahí que no les voy a mencionar en este video. Bueno, no vienen en este mapa y tampoco puedo mencionar todo, 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 cada islita en este video. Pero bueno, si les interesa, obviamente me pueden dejar su lista de deseos, por así decirlo. Qué países quieren escuchar en algún próximo video, o sea, los nombres de países o de las islas. Y bueno, entonces regresamos al continente, bueno, Sudamérica en este caso. Y empecemos, por ejemplo, bueno, sigamos con Colombia. Colombia de nuevo empieza con la C en español, así que la cambiamos por la K en lituano. Y le agregamos una letrita por ahí, ahorita van a ver en la pantalla. Y bueno, cambiamos un poquito la verdad, la palabra. Y es Colombia, como pueden ver, una O se cambia por la U y se agrega la J, pero la J se pronuncia de diferente manera en lituano. Entonces, Colombia es Colombia y es en femenino. Luego sigue Venezuela, bueno, voy a mencionar a Venezuela. Venezuela, se escribe de una manera parecida, solamente que la Z la cambiamos por la S, ya que de nuevo, cosa de pronunciación, por así decirlo. Entonces, en lituano es Venezuela, Venezuela con la S y S en femenino. Luego seguimos con Ecuador, otro hermoso país. En lituano, ya les había dicho que no hay palabras lituanas con UA, digamos así, o al menos no se me ocurren, digamos así. Internacionales sí, pero en lituanas propias no sé. Y entonces en lituano es ecvadoras, ecvadoras. Y es en masculino y pueden ver en la pantalla cómo se escribe en lituano. Ecuadoras, ecuador. Seguimos con Perú, otra palabra sencilla que no cambia como Panamá, excepto que le quitamos el acento escrito. Entonces, el Perú, el lituano es Perú. Perú, la U es corta y sin acento y es en masculino. Seguimos con Bolivia. Bolivia también cambia muy poquito, no nada más le agregamos una letra, la que pues es necesaria en lituano. Y es Bolivia, Bolivia. También pueden escuchar que la I, por ejemplo, la pronuncio de otra manera, que aparece la J, pero en sí no cambia tantísimo. Digamos así, es Bolivia y es en femenino. Luego, Paraguay y Uruguay. Vamos a mencionar esos dos países que tienen nombres muy parecidos. Entonces, en lituano no tenemos palabras lituanas con ese tipo de terminación, con guay, 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 digamos así. Entonces, si cambia un poquito, Paraguay es Paraguayos, Paraguayos y Uruguay es Uruguayos, Uruguayos. Y los dos países o los nombres de ambos países son en masculino. Sigamos con Chile. Aquí cambia la CH por otra letra que es el mismo sonido en lituano. No, simplemente el CH en lituano sí existe, pero tiene otro sonido, digamos así. Así que tenemos que cambiar esa combinación, la combinación de esas dos letras por una letra propia lituana, por así decirlo. Y sería Chile, Chile, la E como pueden ver tiene un puntito porque así es como la E, o sea, es en lituano, digamos así. Y Chile es en, creo que es el femenino, la verdad. Es que ahora estoy pensando si Perú es el masculino, creo que sí es el masculino. Lo voy a checar, o sea, van a decir, es que es lituano. Pero como tiene una terminación no muy común, por ejemplo, como Panamá o Mexicas, o sea, sí, sí, sí tengo esa duda. Bueno, se lo aclaro en la pantalla, pero creo que Chile sí sería en femenino. Sigamos con Argentina. Los argentinos se van a poner felices porque realmente nada cambia excepto un poquito la pronunciación del nombre del país. En lituano es Argentina, como pueden escuchar, porque a ver, pues no hay nada que ver, realmente se escribe de la misma manera. Simplemente la G en lituano se pronuncia en cualquier, o sea, donde sea que esté, digamos así, como G, entonces en lituano es Argentina y es en femenino. Y pasemos a Brasil, aunque hay otros tres países aquí, todavía nos falta, así que bueno, pasemos primero a Brasil y luego a los tres países faltantes del continente sudamericano. Y bueno, Brasil en lituano es Brasilia. Brasilia, si cambia algo el, como lo escribimos y como pronunciamos, digamos, el nombre del país, se lo pongo en la pantalla, es Brasilia, Brasilia, la Z, como pueden escuchar, se escucha como si fuera una abejita, Brasilia y es en femenino. Y seguimos con las Guayanas, que es un territorio más que un país, según yo lo tengo entendido, ustedes me pueden corregir, solamente sé que no se habla el español ahí, digamos así, creo que tampoco se sabe mucho, la verdad, sobre ese territorio, pero en lituano hay dos versiones de su nombre, por así decirlo. Puede ser gallana, gallana con J, y también puede, lo pueden encontrar como en plural, como gvianos, gvianos, y así que bueno, se lo pongo como sea en el, en la pantalla, como se escriben las dos versiones, y bueno, se lo menciono porque bueno, forma parte de Sudamérica. Surinam es otro país de Sudamérica, en lituano sería Surinamas, Surinamas, se lo pongo, como pueden ver, en este caso no cambia mucho, solamente le agregamos una terminación, y es en masculino, creo que no les dije gallana o gvianos, o sea, qué género tiene, pero bueno, es en femenino en este caso, y Surinam o Surinamas en lituano es en masculino. Y el último país de este video, al menos, va a ser la guayana francesa, bueno, es más que obvio que se habla francés ahí, pero forma parte de Sudamérica o de América Latina, y el lituano se llama, o su nombre sería Pranzuzios Gviana, es en femenino, Pranzuzios Gviana, Pranzuzios quiere decir de Francia o francesa, como lo dicen en español, y guayana, obviamente, es Gviana en lituano, solamente que se escribe de otra manera. Y pues nada, hasta aquí este videíto sobre los nombres de los países de América Latina, cómo se escriben y cómo se pronuncian, cómo se dicen, digamos así, esos nombres en lituano, incluyendo España, porque, bueno, de allí apareció el español por todo el mundo, especialmente en este lado del mundo, así que en África también, y así también llegaron los españoles, pero, bueno, este, como yo vivo en México, o sea, vivo de este lado del mundo, por eso el video sobre los países de América Latina, espero que les hayan gustado, que os haya gustado el video, hayan pasado bien ese ratito, déjenme saber si quieren como una segunda parte donde les diga cómo sería el nombre de la nacionalidad de cada país, o sea, mexicano, colombiano, español, chileno, peruano, etcétera, etcétera, me lo pueden dejar saber en los comentarios, y una vez a más, muy buen inicio del año 2024, les deseo todo lo mejor de todo mi corazón, se me cuida muchísimo, suscríbanse a este su canal, obviamente, como siempre, les pido, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natal, Lituania, sobre las curiosidades del país, el idioma, cultura, tradiciones, etcétera, 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 me pueden dejar sus preguntas, dudas, peticiones, en los comentarios, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y bueno, a seguir otro año más aquí en este su canal, y pues, besitos, 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 y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.